Muy buenas chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez les voy a enseñar como descargar el Happy Mod para Android siempre actualizado Y nada mas, siempre actualizado y gratis obviamente Pero antes de empezar con el video le quiero mandar un gran saludo a Mateo David Que en mi ultimo video que fue el lugar en donde estuvieron los admins Puso un comentario diciendo Hola amigo como te va y la verdad me va bien Me va bien, aunque yo no se si el quiso que le salude o no se Y bueno, ahí esta Bueno, sigamos con el video Una vez, el link de esta pagina se los voy a dejar abajo en la descripción Una vez que ya estén acá adentro Simplemente como pueden ver dice 100% Working Mod Una nueva versión Descargar aplicación de Happy Mod Podemos ver que ahí esta la captura Y estas son propagandas de los juegos hackeados que están en Happy Mod Para aquellos que no saben que es Happy Mod Happy Mod es una aplicación que es parecida a Play Store Pero te permite descargar cualquier juego hackeado Y esta vez les voy a enseñar como descargar Happy Mod Y como utilizar Happy Mod Bueno, primero que nada le dan al botón de descargar aplicación Siempre va a estar actualizado Y una vez, yo no lo hago porque ya lo tengo XD XD Y una vez que ya hayan hecho eso Simplemente Simplemente se van a su administrador de archivos O a sus descargas Y lo van a tener En Double Ads Que yo acá ya tenía en Double Ads En Double Ads Y simplemente lo apretan Lo instalan Y listo Una vez instalada Les va a estar el icono de Esto es privado Una vez instalada la aplicación Va a estar acá Como pueden ver A ver, esperen, les quiero hacer la demostración Ahí está Descargar aplicación Conectando Descargando detalles Happy Mod 2.7.1 5 MB de 11 6 de 11 7 de 11 8 de 11 9 de 11 11 de 11 Listo La notificación de Chrome se ha detenido Vamos Le damos en descargas Y ya va a estar Happy Mod acá Descargado Ya va a estar el archivo de Happy Mod descargado Y bueno Simplemente va a estar acá Ahí Y simplemente lo tocan Instalando app ¿Quieres instalar una actualización de esta app? No se perderá los datos Bueno Yo obviamente le doy en cancelar Porque ya tengo la aplicación Así que Borramos Y bueno Una vez que ya Happy Mod se haya instalado Simplemente entran a Happy Mod Y al principio A ustedes Les va a aparecer una viñeta De De la propaganda De las aplicaciones de Happy Mod Así que después Tienen que apretarle En el skip Que va a estar Ahí arriba Bueno Después Les va a aparecer Esa pestaña Esa pantalla Que me apareció a mi Recientemente Y simplemente le dan Ok Y listo Bueno En la flechita Mirando para abajo En esta flechita Están Los progresos De la descarga Acá en descargando Tendría que estar las aplicaciones Que ustedes están descargando Y en finalizados Ya Está el archivo Descargado Cuando Happy Mod Descarga Un Un archivo Se les va a dejar En una carpeta En su administrador de archivos Llamado Happy Mod Happy Mod Barra Bajo Mod O Happy Mod Happy Mod Games O Happy Mod Happy Mod Double Adder Double Adder Bueno Si ustedes eliminan Happy Mod Y quieren descargar De vuelta El juego Hackeado Que descargaron Por Happy Mod Simplemente Se van a la carpeta Esa es Happy Mod Y apretan La aplicación Que ya va a estar Descargada Bueno Acá Acá Yo hice Algunas búsquedas En el buscador XD Y Me salto Algunas opciones Bueno Vamos Un ejemplo De Happy Mod Es que Yo les voy a enseñar Cómo descargar Los juegos Pero Estos juegos Que requieren datos OBB No sé cómo descargarlos Por lo que No esperen nada De mí De cómo enseñarles eso Bueno Simplemente Vamos al juego Que quieren descargar Y acá en la descripción Le dice todo Modo dinero ilimitado Dinero ilimitado Y también algunas capturas Y obvio Cómo sería todo El Block City Wire Block City Wire Wire O sea Porque exageraba El tipo Bueno Así que por ahora Solamente voy a descargar O les voy a hacer Una demostración De juegos Que no requieren Datos OBB Como por ejemplo El Anelis Que acá Está como Guerra de Gusanos Le apretamos en descargar Dobladder Overcelular Le damos en continuar Está iniciando Conectado 0% 17% 38% Etcétera Instalar Bueno Acá Cuando no están En esta aplicación Se les va A poner esa opción De instalar Simplemente La apretan A ustedes Al principio Les va a aparecer La configuración De Happy Mod Simplemente Le damos en configuración Le damos en configurar En esta fuente Quieren instalar Esta aplicación Instalamos Se está instalando Si instala Instala Y si no instala Pues bueno El link de Happy Mod Se los voy a dejar Debajo En la descripción Y después Les voy a enseñar Cómo descargar Minecraft 100% Se instaló La aplicación Perfecto Después Les voy a enseñar Cómo descargar Minecraft 100% Actualizado Y Sin licencia Sería Pero gratis Obviamente Bueno Como podemos ver Ahí está La aplicación Y si vamos En nuestro Administrador De archivos Almacenamiento Interno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Bueno Por ahora No aparece La carpeta De Happy Mod Que yo les había dicho Pero de aparecer Va a aparecer Tardado o temprano Bueno Ahora vamos a probar El juego El juego Es 100% Sin internet Le damos En Close Y como podemos ver Ya tenemos Una bosta De plata Una bosta De plata Ya tenemos Una bosta De plata Perdón Si mi celular Está en vertical Y yo estoy En horizontal Es lo mismo Podemos ver Que tenemos Una bosta De plata Y no Hemos Hecho Absolutamente Nada El juego Ya comenzó Absolutamente Así Tenemos A ver Que tenemos 90 millones 131 1032 Monedas De oro En el juego Y aún así Podemos jugar E incluso Podemos pasar La misión Saltar Misión Saltar Misión Y Pumba Pumba Saltamos La misión Así De facilito Es como Se usa Es como Se usa Happy Mod Bueno Ahora debería Ya de aparecer Que se había quedado Debería ya de aparecer La carpeta De happy Mod Y todavía Todavía no apareció Todavía no apareció Pero bueno Si vamos En Descargas En doble No hay nada No 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 En apps Esta es la sección De apps Instaladas Pero si vamos En apk Podemos ver Que está El mod De anelis En nuestra sección De apk Bueno Para la próxima También les voy a enseñar Como descargar minecraft 100% actualizado Siempre actualizado Gratis Para android Sería Bueno Ahora La cuestión Es esta Por ejemplo Yo ahora Voy a intentar Con otro juego Por ejemplo El critical strike O uno más barato Battle of warships El legendario Battle of warships Que yo Voy a jugar Un día Voy a subir Un video De yo jugando El battle of warships Es un juego Offline Y online Pero es más Offline que online Y bueno Simplemente Cuando ustedes Ya hayan descargado Una aplicación En happy mod Después Si quieren descargar Otra aplicación Tienen que ver Una publicidad Porque es como Que una especie De ficha Por ejemplo Yo le doy en descargar Double up over cellula Lo mismo Continuar Iniciando Y acá Vea los anuncios Para apoyarnos Y comience Esta descarga Gratis Si ponemos En iniciar sesión No se lo que va a pasar Porque nunca inicie sesión Así que le vamos En donde dice Support use Vemos la propaganda Innecesariamente Innecesaria 23 segundos Esto va a tardar Un ratito Y listo Ya se terminó La propaganda Le damos a la X Y Le apretamos De vuelta En descargar Continuar Conectando Y ya se estaría Descargando El Barlow Warships La información Es moneda Infinita Pero como Yo ya tengo Dos APKs Del Barlow Warships Simplemente Ah si Cuando quieren eliminar Algo Una descarga Que no quieren Simplemente Le dan esas opciones Bueno Le ponemos No es lo que quiero descargar En mi caso Y eliminamos En finalizado Podemos ver Que está El archivo APK De Anelis Ya descargado Y bueno Cada vez Que cuando quieren descargar Un juego Y Ya habían descargado Otro anteriormente Si o si Les va a mandar La propaganda De De la propaganda La propaganda De los anuncios Y bueno Eso ha sido Eso ha sido todo Ahora Les quiero mostrar La carpeta Que deja HappyMod Cuando lo desinstalas Se desinstaló HappyMod HappyMod Desinstalado Le pongo El Anelis En su lugar 7.7 Ah Donde está Donde está Donde está Donde está Donde está Bueno Esperen un ratito Olvídalo Simplemente Va a estar Acá En la carpeta En mi caso En mi caso Va a estar En la carpeta De doblo ad Y va a estar HappyMod Esta carpeta En la que Si la apretamos Va a estar El archivo APK De Anelis Ya listo Para volver a descargar Cuando ustedes quieran Pesa 16 megabytes Y listo Esto Yo lo voy a borrar Porque si Y bueno HappyMod Tiene todas las aplicaciones Todos los juegos En su última Versión Así que No hay Ningún problema En En que Por ejemplo Ay no Es que esta versión Es vieja No es compatible Etcétera Etcétera Pero Pero HappyMod Creo que No puede Descargar Archivos Que sean De juegos Multijugador Aunque Yo una vez Vi Que Intenté Descargar El Call of Duty Mobile Temporada 7 Desde HappyMod Y pesaba 87.3 megabytes Creo Mientras que Cuando vamos En la Play Store Pesa 3.6 gigabytes Es medio Molesto Pero bueno 3.6 Miseros Gigabytes Es un poco Molesto Pero bueno Encima Yo creo que Había subido Tres videos Del Call of Duty Y tengo ganas De jugar Pero Me da Fiega Volver a descargar Así que bueno Además No se me guardó Mis recursos Pero bueno Así que no se Si es Esa aplicación Era un archivo APK O bueno Porque el Call of Duty El APK Pesa 3 gigabytes Y los datos OBB Pesan 100 y algo Bueno chicos Si les ha gustado El video Den like Suscríbanse Y compartan Yo no pongo Mi intro Ni tampoco Pongo mi outro Porque Este video Es en vertical Y no En horizon No al revés Eso en horizontal Y no es en vertical Listo Listo Ya aclarado Chao nuevo Chao nuevo